Hola a todos y bienvenidos de vuelta a un nuevo video del canal, estamos aquí de vuelta en un gameplay de Minecraft, survival 1.7.2 con mods, voy a caer en el episodio número 23, pues justo estamos aquí, de hecho ahorita justo estaba en creativo, un texto se ve aquí, porque estaba buscando a mi bebe, creo que lo dije en el episodio pasado, que había tomado a mi bebe del inventario de mi esposa Brenda y tal, y pues no sé, así se me perdió así de la nada el inventario, y pues me sigue apareciendo, esta notificación de tu bebe está lista para crecer, pero pues, yo no lo tengo, no lo tiene ella, no lo tiene nadie, no unidad, por cierto, este, esto no sé si ya lo mostré, pero está súper genial, esto, este, pues es así, tipo decorativo y tal, y es bastante sencilloso, este, un pozo clásico y tal, es que se ve, se ve súper guay, y no sé por qué, cada vez que pongo uno de estos, o uno de esos, o una de esas cercas, este, esas bahías blancas, eh, me da el mismo logro, si, ya lo he hecho muchas veces, aquí puse una tumba, pero no le puse el nombre de nadie, y no sabía que se podía quitar así, vale, 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 este, ya, tengo que empezar, eh, lo que quiero hacer hoy es, es, eh, llevarme todo, ah, por cierto, debería tomar una de estas posiciones extremas, a tener rápidas, este, llevarme, a ver, tomo la chica, todas estas, este, estas cosas de diamante, estos planteos de diamante, allá, a la zona de, que va a ser para dos diamantes, que no estoy localizando hoy, me acabo en todo, vale, me acabo de tomar una de nada, aquí no, a ver, esto, esto sería genial, que bajara un poco, volumen, es que lo vuelvo a subir, bueno, siempre digo que lo voy a volver a subir, al final no lo hago, vamos a hacer, vale, de hecho, hice una mochila, justo solo para esto, este, para guardar estas cosas, a ver, aquí también debería ponerse, tengo activado, no, 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 quito esto, y vuelvo, con esto, y es que, es que, se activa solo, y, ok, 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 nada más por aquí, vale, ya con esto, todo esto, hacía mucho que no recogía esto, pero, pero justo en los últimos dos o tres días, lo estuve haciendo, así que tengo también bastante en ese cofre, porque, pues, porque la otra zona va a ser súper grande, y, y no sé si al final se me da tiempo, digo, si me da espacio, como para comer todo, un poco de esto, bueno, aquí, aquí, ¿dónde más? ¿cuál te va? a ver, pues, medio, me dropeé un nuevo, todo esto, y, ok, tomo todo esto, vale, ahora todo esto, últimamente, como que, estoy grabando bastante tarde, todos los días, ahorita, son justo a las 12, a las 12 días, es que me molesta un poco por el tiempo y tal, pero, es que realmente, como que me siento mejor, porque, así estoy más, además, es que he estado aprovechando el tiempo, porque, justo, este, pues, ahorita brinda hasta vacaciones, así que se puede quedar más tarde, estoy hablando y tal, así está guay. Siguiente. También debo quitar eso del Lawstone, porque, eso es lo que me va a dar eliminación en, en los cultivos. Ah, ya, 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 pero es que todo esto. ¿Dónde quedó la sonida? Es que otra vez este me quedé sin espacio, todo esto. Venga ya, presioné la tecla control en vez de la tecla shift y tal, así que esto alimentario ya les he explicado que cuando presioné la tecla control, como no tengo más espacio pues no sé, el juego se crachea y tal, así que me se rompe, shift, solo shift. Todo esto es molesto, porque es que, a ver, justo no me acuerdo de qué estaba hablando ni me acuerdo cuánto tiempo llevaba, así que va a ser una incógnita de al final cuánto cuánto tiempo estoy grabando, quizás sea más, quizás sea menos. Bueno, digo, si es más, pues no es mucho molesto, pero si es menos, es que no estoy bien. Vale, y aquí queda todo esto, ahora quito esto de los... Se ve súper brillante, hasta en candida. Sí, sí, en candida bastante. Pongo todo esto, ajá, todo esto, tomo esto, todo esto, vale. Ahora, aquí en este cofre tengo más esto. Bueno, es que de hecho debería abrir más espacio, debería poner estas cosas acá. No, la esencia no sé por qué la estoy tomando, solo ocupo las semillas. Es que soy tonto. Y ya. Ok, ahora debería ir a mi casa. Ah, bueno, este puedo usar de referencia el tiempo de la poción. Porque me la tomé justo cuando iba empezando, más o menos. Me estoy haciendo daño a mí mismo, venga, ya. Y esto es tan difícil, no sé por qué no veo ningún modo. Bueno, no me voy a invocar. Me voy a subir. Me voy a encontrar. Por si acaso estoy listo. Ah, vale. Es un olvido que tenía ese momento. Mi esposa está durmiendo. Ay, siempre que vuelvo para acá está durmiendo. Esto me está yendo a 19 FPS ahí, pero esto por qué pasa? Siempre que pongo esto y después lo quito, como que vuelvo. Ahí está durmiendo. Bueno, hoy no. ¿Sabes? Hoy no. Ah. Hola. ¿Qué piensas? Otra vez. Ah, José Cedillo. Mínimo. 28. 23. Pero eso por qué está pasando? Voy a tener que ir a mi revisibilidad. No sé, le llamo 5. Y.... Pero, 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 a ver. Esto, esto, esto se está yendo ahí, eh. Creo que voy a tener que quitar los shaders por un tiempo ¿Cómo? A ver, ¿cómo que 24? 35, dale, dale, dale Así vamos bien Eso se ve medio feo Acabo de decirlo ¿Qué es eso? Que sería el año mío Top temer encantamientos inútiles de Minecraft Y el primero sería que sería el año A ver, la carga Ok, a ver A ver, si esto ya se arregló Porque a veces es problema de los chunks Y no, hoy no Y cierro esto, venga ya Ok Es que hoy me está pasando de todo Pero, pero, ¿por qué está yendo a 20? ¿En serio? Parece que ahorita no voy a poder usar estos shaders Lo chocan Chocan, me gusta 21 Pero, pero, ¿qué está pasando esto? No, pues, no tengo ni idea Ahorita Minecraft no quiere correr los shaders Entonces, esto mismo lo voy a poner en el siguiente Esto es el máximo ¿No? Para que sea, pues, un poquito mejor La idea sería Que se llengan los shaders Y o que, que Ahorita estuviera usando los shaders y tal Ahorita no me da idea Vale, debería empezar por acá Escucho aquí No me da cual Pero claro UAUH Vale, 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 vale Bebe, vale, 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 vale Uuuuh Bueno, de hecho es que esto lo podría haber hecho Mientras no ahora economizar tiempo esto no sé si hacerlo solo rodeando esto voy a empezar con los estándar 24 20 pero pero porque seguimos esto es sea por la altura pero pero es que son un caminado problema en serio carita aquí se ve súper genial con eso de los chiles y tal sólo quiero poner que no me voy a poner jeter seúl otra y el vídeo así de acordar ya debería de ir a 20 a 20 pero porque va 20 si otros días pongo no sé la distancia de renderizado 16 y me va a 70 mientras no era voy a 40 o 30 pero por qué según ya no moví nada entonces debe ser por la altura es que soy súper feo es que soy súper feo es una de las razones por las que quiero comprar esto se ve cutre realmente se ve súper cutre no 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 y así es si voy a ponerlo de esta manera para que para que quede simétrico con el borde y así es también esto de esta manera y siento que me está dando tienen ese nuevo minecraft un juego mal optimizado digo es un juego que me encanta pero a todas maneras hay que decir la verdad es para no optimizar es que es que no me gusta que este tipo ha dado problema porque me complica pues estar grabando y tal o no mola no ah vale y tampoco tiene problema este atenderizar el agua este eso chido es que me sucede cada cosa a mi no lo puede esconder Es que no me siento a gusto con esto Y estos Estos tampoco me gustan Por favor, se ve feo Esto se ve super feo De esta manera Es que la idea sería que fuera ¿Está lloviendo? No, no, no Justo este video Creo que está lloviendo afuera Deja a mi esposa Deja a mi esposa en paz ¿Sabes cuánto día tiene? 40 ¿Cómo has estado, cariño? He estado sufriendo con esto No, no, no Está lloviendo No, está lloviendo Entonces, es que ¿Por qué me da 19? ¿Será por la altura? 14 Y esto se me traba Creo, creo que el problema es que justo Me pasó lo mismo que la última vez Se cambié Loquecito ¿Qué te tomaste, loquecito? ¿Eh? ¿Eh? Pues se tomó una poción ¿Quién sabe de dónde? ¿Ves? Se está oliendo ambicioso Aquí va 30 Vale, es por la altura Este, creo que Que ahorita que se me pausó Minecraft y tal Este, en la consola De 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 la consola Minecraft Este Pues Eh, se cambió automáticamente ¿Cuántos ¿Cuántos megas debo usar el juego? Porque yo siempre lo tengo por defecto en 4300 y tal Y pues quizás Quizás ese Ese fue el problema Porque A ver que ahorita que estaba grabando Ahí mismo No, bueno, estaba grabando aquí debajo Pero Se había grabado muchas veces ahí Y nunca me había ido tan mal No, no quiere Cajo en 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 Voy a ver si ese es el problema O sea, voy a cerrar ahorita Minecraft y lo voy a volver a abrir Y tal Es que es lo que queda Es que es lo que queda Si Entonces Tengo Ne Un Tengo 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 Vale, le agregué más megas a la consola y tal, y ahora en vez de ir mejor dice que va a 18, 14, 13, ay es que de verdad hoy Minecraft no me quieren o debe ser porque no sé algún archivo del mapa y tal porque a ver es que justo se acaba de editar de nuevo, déjenme hablar este antes de empezar a grabar el episodio de hoy mientras estaba cargando el portátil y tal lo desconecté así por accidente así que se cerró el juego y pues este no sé si saben ya lo había explicado una vez que cuando se te cierra el juego y digo o sea cuando se te apaga la computadora y todavía no vuelves al juego este pues se desaparece tu mapa menos que lo vuelvas a abrir y va a estar pues todo tu mapa de nuevo pero no vas a tener tus cosas en inventario, por suerte tenía un respaldo y tal de las cosas que es un archivo justo no creo o el punto text y tal y pues lo cambié y desde ese entonces creo que es por eso mismo que me están dando estos tirones de FPS, ay no sé, tendría que arreglar eso y pues tal pero a ver que se me hizo un poquito tarde son las 12.30 y yo sigo aquí, bien, una disculpa creo que esto sería todo, espero que no les haya gustado porque a mi realmente no me gustó sabes, por todo esto que pasó pero bueno, voy a seguir poniendo todo lo demás en ahorita mientras no estoy grabando y tal, seguramente para el siguiente episodio ya esté solucionado esto porque a ver que no tengo ni idea por qué está pasando, vale, bien pues eso sería todo y nos vemos en el siguiente, hasta la próxima, adiós.